Estas son las celebridades fallecidas que más dinero generan según Ford En el puesto número 5 se encuentra Elvis Presley El rey del rock and roll Murió en 1977 Sin embargo los productos asociados a su nombre generaron 3 millones de dólares en este 2020 En el puesto número 4 se encuentra Arnie el golfista 25 millones de dólares para uno de los íconos del golf 4 años después de su muerte por problemas cardíacos En el puesto número 3 Charles Jules falleció en 2000 Pero los derechos por su personaje generaron 32 millones y medio de dólares en este 2020 En el puesto número 2 se encuentra Dr. Seuss Aunque murió en 1991 Sus libros infantiles siguen generando ingresos en 2020 En el 2020 acumuló 33 millones de dólares Y en el puesto número 1 se mantiene Michael Jackson Con 42 millones de dólares de ingresos Y en el puesto número 40 Y en el puesto número 3 fuckin leideró Un poco más de la recomendación de bomberos Bueno, ahora creo que con 120 millones de dólares iktos Interesos